Esta mañana nos hemos reunido todos los grupos políticos que votamos a favor de la reprobación de la alcaldesa en el pasado pleno extraordinario, que fuimos todos excepto el Partido Socialista. Lo hemos hecho para ver si hay alguna iniciativa política que pudiéramos tomar de desbloqueo, teniendo muy claro que la principal responsabilidad es del Partido Socialista, son ellos quienes tienen la llave para solucionar la gravísima crisis institucional que el Partido Socialista ha creado en la ciudad de Mostoles. Pero en esa mesa, desde Más Madrid Ganar Mostoles, hemos hecho una propuesta política creemos que importante. Les hemos propuesto a los grupos que representamos dos tercios de la población mostoleña, que firmemos una moción de censura conjunta, los 17 concejales, siempre y cuando el candidato sea del Partido Socialista y le remitamos ese escrito de propuesta de moción con 17 firmas para que el Partido Socialista proponga un candidato e iniciemos un gobierno de regeneración democrática y de ética. Porque no estamos hablando de colores políticos, no estamos hablando de ideología, estamos hablando de decencia, de honestidad, de transparencia y de buen gobierno. Y en eso podemos ponernos de acuerdo siempre y cuando se respete la voluntad democrática expresada mayoritariamente en las urnas por la ciudadanía de Mostoles.